¡Suscríbete al canal! ...de la Federación de Fútbol. Así que, bienvenidos, Rambo. Buenas noches. Buenas noches. Comencemos en la Federación de Fútbol. La semana pasada, la prensa tituló, si no hubo amaños. Un informe de una comisión especial de la Federación decía que sí había indicios o razones suficientes para considerar que hubo amaños en partidos donde jugaron guatemaltecos contra otros países. Cuéntenos, ¿qué indicios o qué pruebas fueron las que ustedes encontraron en esa investigación que las llevaron a esas conclusiones? Bueno, para empezar, es importante aclarar que se trató de una investigación administrativa deportiva. Obviamente, los alcances de esa investigación no pueden ser los mismos de un ministerio público, pero el Comité Ejecutivo, preocupado por la noticia del motivo por el que habían salido de Selección Nacional los tres jugadores que son conocidos, digamos, en el medio público, decidió, en base al Estatuto de la Federación, conformar una comisión investigadora para que se hiciera cargo de recabar toda la información, porque lo que recibió fue un informe del director técnico en donde indicaba que había ciertas personas que les habían sido ofrecido dinero a cambio de resultados en un partido. Entonces, esa información había que recopilarla para saber de qué estábamos hablando y que el Comité Ejecutivo pudiera en su momento determinar si había o no un motivo o elementos para iniciar un procedimiento disciplinario conforme al reglamento de la Federación. Así se hizo, se integró la comisión investigadora con dos miembros del Comité Ejecutivo, el licenciado doctor Trujillo, el doctor Mendoza, el director de Asuntos Legales, el licenciado Guillermo Pivarali, y su servidor. Citamos a toda la gente involucrada de Selección, los que podían tener información. Se pidieron informes a la dirección deportiva, si ya habían sido citados, en su momento si fueron alineados, etc., los jugadores involucrados. Y en base a la información que ellos proporcionaron, pues se llegó a determinar que elementos habían suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario. Por eso el viernes pasado, la comisión entregó su informe definitivo al Comité Ejecutivo, lo conoció el martes pasado, el martes 10, el Comité Ejecutivo, y decidió que fuera trasladado a valor no disciplinario. ¿Podría usted darnos más detalle de qué fue lo que ellos dijeron que les permitió a ustedes concluir eso? Bueno, obviamente que sí habían recibido ofrecimientos de dinero a cambio de manejar el resultado de... Aquí estamos hablando de Guillermo Rodríguez, en puntuarios de los jugadores que dijeron haberse recibido ofertas para hacer esto. Es un jugador, es uno de ellos que lo dijo públicamente, Guillermo Rodríguez, pero estaban también involucrados probablemente otros jugadores a quienes también se les había ofrecido, Renato. Así es, hubo otros jugadores que también fueron a declarar, como Manuel León... Marvín Ávila, Marvín Ávila, así es, todos ellos fueron y aportaron la información, en efecto. En tres partidos, fue lo que giró la investigación, el partido contra Costa Rica el 25 de mayo de este año, el partido contra Venezuela el 1 de junio del año pasado, y también en un partido que hubo de la Liga de Campeones entre Municipal y el Santos de México. Se habló también mucho acerca del juego en Sudáfrica, que es el famoso juego donde invitaron a Guatemala antes del juego, antes del Mundial, pero ese no lo mencionan ustedes ahora en su informe. Efectivamente, porque lo que surgió fue una información general, o sea, ya cuando salen esos partidos o la sospechan esos partidos, pues igual uno empieza a pensar muchas cosas respecto de otros partidos hacia atrás, pero no se llegó a determinar nada, por lo menos con las personas que hablamos en la comisión en las últimas semanas. Señor Lira, ¿por qué se interesan ustedes en este tema y qué han encontrado? Bueno, mire, todo inició en la bancada de encuentro por Guatemala, tomando en cuenta que se hizo una denuncia pública que salió en los medios, de que habían separado a los jugadores porque había arreglo de partidos. Nosotros no hemos acusado a nadie, sino al contrario, nosotros lo que queremos saber es si es cierto o no. Si se está sacando a jugadores por X razón y se les está marcillando el nombre, eso sería una infamia. O por el contrario, que de veras hay arreglo de partidos y los ciudadanos estamos siendo engañados. Yo le voy a hablar como ciudadano común y corriente y yo voy a ir a ver a la CL, me voy a poner la camisola, la 12 y me pinto banderas en la cara y todo, y estoy apoyando y apoyando y al final recibo un engaño. Pero a la vez nos llamó la atención que aquí había un concurso de delitos posibles y pedimos entonces reunirnos con las autoridades de la FEDEFUD y con gente del Ministerio Público para que nos explicara qué había pasado. Nosotros veíamos un concurso de delitos ahí, por ejemplo, cohecho pasivo, aunque hablamos con el ICTURANDE que es muy difícil encajarlo, pero lo vemos... A asociación ilícita en todo caso. Exacto, y lavado de dinero podría estar también. Y en el momento de fraudulación fiscal si recibieron dinero y no lo reportaron al fisco, obviamente... Sí, ahí hay un concurso de delitos ahí que nosotros veíamos. Lo citamos y nos llevamos la sorpresa que el Ministerio Público dice no, nosotros no hemos iniciado ninguna investigación de oficio y no vemos ningún delito. Entonces ese día nosotros en la bancada, los tres diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala, hacemos un requerimiento oral de que se inicie, verbal de que se inicie una investigación que es la que está hasta ahorita. Ese es el interés que nosotros hemos estado viendo. Porque, mire, lo vemos como país de... Aquí hay que si se compra la vacuna hay algo ilícito, que si se compra el fertilizante hay algo escondido, que la harina fortificada se repite el procedimiento porque había anomalías. Que la concesión de una obra, pero encima, ya la guinza del pastel, que el fútbol, que es el deporte más popular del mundo, pero en el caso de Guatemala, el deporte más popular de este país, que lo siguen niños, jóvenes, que son un ejemplo, que también ya esté metido en un amañamiento, eso de veras que ya se puede. ¿Por qué entrar a fiscalizar el fútbol, que recibe bastantes recursos, solamente con un escándalo de este tipo, y no una fiscalización al margen del escándalo mediático, donde se vea qué asignaciones tiene y cómo se está destinando ese dinero? Mire, es que nuestro trabajo en la bancada lo estamos haciendo. Ahorita estamos haciendo una fiscalización de todo el deporte, y no solo de fútbol. Estamos fiscalizando al Comité Olímpico Guatemala, estamos fiscalizando a las federaciones, a la CONFEDE, estamos pidiendo informes puntantes de muchas cosas. Pero este tema nos llamó la atención, primero porque ya llegar a Guatemala a un escándalo de ese tipo, que lo hemos visto solo en Europa y en otros países, donde incluso las ligas de fútbol son ligas premium. Y segundo, porque había un concurso de delitos que nos parecía interesante, por no decir absurdo, que el Ministerio Público no... Pero hablamos justamente del tema de los delitos. En Guatemala no existe, no se ha tipificado este tipo de delitos concretamente. Y ya en México se ha tipificado el delito específicamente de arraño de partidos, también en Europa, en muchos países de Europa está... En Estados Unidos lleva años de estar, porque hubo muchos juegos de básquetbol a nivel colegial, de diferentes tipos que se ponían de acuerdo, casas de apuestas, con intermediarios, que es otro tema de los que podemos ver, con una persona que ha estado muy vinculada a los nicortistas, para arreglar, no necesariamente el resultado, quién ganaba o quién perdía, sino que el resultado específico.